Yo, gracias a Dios tengo un millón de seguidores y a pesar de mi cortedad soy uno de los mejores Te conviene hacer las conexiones y no me llores, mira bien mis condiciones ambiciosos como el Capone Soy el poeta mano con raza de insano, sano Soy el poeta mano con raza de insano, sano Soy el poeta mano con raza de insano, sano Activo lo de la barca y arriba lo mexicano, cano Llevo tiempo jugando desde los 5 años, si no mato 7 en la partida me lo encuentro extraño, gano o pierda Yo solo jugaba por diversión, pero ahora juego por mi comunidad que somos un millón Lo llevo de corazón, de verdad en el corazón, mi sueño era ser YouTube y ustedes cumplir la misión Gracias a mi hermanito Invictus Maffel y también José por confiar en mi y por nunca perder esa fe Por mi poquita edad a mi ninguno me creía que no iba pa' ningún lado, eso todo el mundo me decía Pero yo tenía fe por el amor en que lo hacía y ahora yo estoy logrando lo que tú jamás creías Soy el poeta mano con raza de insano, sano Soy el poeta mano con raza de insano, sano Activo lo de la barca y que vivan lo mexicano, cano Soy el poeta mano con raza de insano, sano Soy el poeta mano con raza de insano, sano Soy el poeta mano con raza de insano, sano Activo lo de la barca y arriba lo mexicano, cano Ey baby girl Que lo que estamos activos estamos activos De corazón gracias Maffel, José Invictus Gracias chicos por todo el apoyo, sin usted no fuera sido posible Cumplí mis sueños, los quiero mucho y vamos por más Poeta Muchas felicitaciones cabrón por llegar al millón de seguidores Te lo mereces Soy el poeta mano con raza de insano, sano